Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro ya muy conocido Jueves de After Business. De verdad, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando. Bienvenidos a todos los que están ahorita y los que se van conectando. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Y, bueno, pues, tengo, este, ahora sí que tengo el gran honor de tener a una súper invitada el día de hoy. Es la ingeniera Marcela Villarreal. Ella nos acompaña desde el estado de Florida, en Estados Unidos. Ahora, hasta que se me hizo, Marce, que nos acompañaras. La verdad, es un honor. Ella es egresada justamente de la Universidad Panamericana y actualmente trabaja en DHL. Y vamos a tener esta plática a la cual llamamos Retos Logísticos en el Mundo de E-Commerce, que, pues, creo que es una plática bastante ad hoc a lo que estamos viviendo el día de hoy con todo esto de la pandemia desde el año pasado. Y, bueno, Marcela nos va a platicar un poquito sobre esto. Y lo platicábamos, Marcela y yo, que decíamos cómo el E-Commerce anterior, antes de la pandemia, se manejaba como algo, era como un antojo el comprar ciertas cosas. Es que se me antoja y es que quiero. Y cómo a raíz de la pandemia, esto del E-Commerce se ha convertido ya en una necesidad. Entonces, Marce nos va a platicar un poquito de esto. Pero para quienes no conocen a Marce, les voy a presentar mi pantalla. Para leerles un poquito quién es Marcela Villarreal, para que la conozcan. Entonces, nada más a ver si me pueden decir, si pueden ver mi pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? A ver, alguien que me pueda decir por ahí. Sí, la vemos. Perfecto. Bueno, como les comentaba, la ingeniera Marce Villarreal es egresada de esta casa, de la Universidad Panamericana, de la licenciatura en Ingeniería Electromecánica. Ella es de la generación 2003. Ella, desde el 2011, se ha desempeñado en diferentes áreas dentro de DHL Express, tanto en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y algunas de las áreas en las que ha trabajado es mucho servicio al cliente, sobre todo de cuentas clave, de DHL, de las cuentas más importantes. También ha sido gerente de desarrollo de negocios, gerente de operaciones de redes, de operación senior dentro de los aeropuertos de Nueva York y Kentucky. En uno de sus puestos fue directora de servicio al cliente en Arizona y actualmente se desempeña como directora de operaciones para las Américas. Marcela es responsable de clientes relacionados con los sectores de salud y asistencia médica en cuentas estratégicas multinacionales. Dentro de esta área maneja a diferentes equipos que se encargan de diseñar e implementar soluciones estratégicas para clientes como Pfizer 3M, como Amazon, Apple, Intel, Lenovo, así como el manejo de la industria farmacéutica y de pruebas clínicas para Cobans, para la clínica Mayo, Medtronic, etcétera. Y asimismo cuenta con una certificación en gestión de proyectos con el European Prince 2 y con una certificación que otorga DHL a la que le llaman First Choice en la categoría de Master Bronze. La verdad es que esto es solamente un extracto del currículum de Marcela porque es impresionante, es muy largo. Entonces tratamos de, traté así como de resumirlo un poco, Marce, porque tienes la verdad un currículum impresionante. Entonces, pues ella es la ingeniera Marcela Villarreal que nos va a estar acompañando en esta plática. Entonces, adelante, Marce, la audiencia es toda tuya. Ay, tienes tu micrófono apagado. Sí, sí tiene que estar aquí. Ahora sí, ¿se me oye bien? Perfecto, Marce, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Les voy a empezar por presentar mi pantalla. Un momentito. Y bueno, creo, Susa, ahorita que estabas diciendo de que tengo un currículum muy largo, estaba pensando que debería de acortarlo un poquito, resumirlo, porque la recomendación siempre es que se tenga no más de dos páginas. Entonces, creo que es un buen feedback para mí. Y, bueno, muy contenta de estar aquí con todos ustedes con esta oportunidad de poder mostrar un poquito de lo que he estado haciendo, de lo que he aprendido en los últimos 10 años, de 14 años, perdón, de mi carrera, principalmente trabajando en la empresa de DHL Express. Y el tema que voy a presentar es justo un tema que está muy, muy ad hoc a lo que está pasando ahora, ¿no? Que son la mezcla del e-commerce, el boom de la parte de B2C junto con la parte de logística. Entonces, entender un poquito cómo funciona la logística dentro del mundo del e-commerce, cuáles son los retos y qué es lo que nos espera para el 2021. Y también quiero hablar un poquito de la extraordinaria experiencia que es trabajar en una empresa de un carril logístico express como en el que he estado trabajando como una opción para los que están escuchando y les interesara animarlos porque es una industria muy noble, muy divertida, nunca te aburres. Entonces, bueno, voy a avanzar y empezar con el primer slide que tengo aquí. Entonces, brevemente explicar aquí la parte del historial de e-commerce, ¿no? Y yo no me imaginaba cuando estaba haciendo la investigación para dar esta plática. Me di cuenta que la primera transacción de e-commerce fue en 1970. Una situación muy simpática. Se utilizaba, yo no sabía, yo no había nacido, que quede claro. Se utilizaba, había un modo de pre-internet computer network entre universidades y se hacían ventas desde Stanford hacia MIT de aquella sustancia verde que entonces no era legal, que ahora es legal en varios lugares de Estados Unidos. Y así es como se da la primera transacción de e-commerce. Luego, hacia 1991, algunos de nosotros recordaremos cuando se empezó a hablar del World Wide Web. Y algo que yo no me acordaba es que apareció únicamente como una plataforma para poder compartir información. Y estaba prohibido el uso para advertisement, para ventas. Y el mismo año, la National Science Foundation quitó esa prohibición en 1991. Para 1994 salió Netscape como el primer browser global. Y este es importante mencionarlo porque es el primero que sale con un protocolo de seguridad para pagos online. En 1995 aparece Amazon y aparece eBay. Yo recuerdo en esa época el entusiasmo que era meterme a la página de Amazon para poder pedir libros, que es lo único que empezaron vendiendo libros en esa época. eBay, nosotros en México no lo usábamos tanto, por lo menos no lo usaba tanto, porque es algo que se usaba más aquí en Estados Unidos. Y la verdad es que nadie se hubiera imaginado el monstruo que iban a hacer Amazon y eBay a través de los años. 1996, ya tenemos un billón de dólares en ventas online. Y para ponerlo un poco en perspectiva, actualmente Amazon tiene un revenue de 326 billones al año. Bueno, eso fue del 2020. Entonces, un poquito a ponerlo en perspectiva, un billón en 1996, cuando apenas estaba empezando las ventas online, es un número gigantesco para la época. 1998 parece PayPal, que hace muchísimo más fácil toda la transacción para poder comprar en internet. Creo que es una época en que mucha gente que tenía además miedo de hacer alguna compra en internet, porque se me iban a hackear o lo que sea, toman la decisión de ir adelante y hacerlo. Para 1999 aparece el mayor mercado online en China, alibaba.com, que genera 25 billones de dólares. Perdón, que se le ve tanto potencial que se logra una inversión de 25 millones de dólares solamente en esa inversión. Creo que en México, yo no recuerdo mucho de que en México usábamos Alibaba. Me parece que estaba utilizando más en China, en Asia. Pero, bueno, en ese momento era más grande que Amazon. En el año 2000 empieza Walmart Website. En el año 2004 es cuando aparece Facebook. En el año 2005 aparece el Amazon Prime, que es la entrega en dos días. Y en el 2006 empieza el dolor de cabeza que vivimos hoy todos los días, que es todo el Facebook Advertising. Y que parece, bueno, parece, se dice, ¿no? Que tienen micrófonos, los teléfonos, y que si estás diciendo que tienes ganas de comprarte unos tenis, de repente empiezan a salirte puros advertisements de tenis por todos lados. Y digo pesadilla porque sabemos que es bien difícil quitarte de esos ads. Pero, bueno, estos son 40 años en el mundo, empezando desde 1970 con la primera transacción, a lo que ahora vemos, lo que estamos viviendo ahora en el 2010, perdón, en el 2006, que es este producto del 2006, que empezó con el Facebook Advertisement. Y ahora, viendo la parte de la explosión del e-commerce, desde el año 2010 hacia el año 2019, nada más viendo la curva, no tenemos que meternos tanto en el detalle, pero viendo la curva de crecimiento, 74, 75% de crecimiento en 10 años, impresionante. Empezando por Shopify, que es una plataforma importante en el mundo de la logística y del e-commerce, porque es el momento en el que le abre la posibilidad a una persona que quiere emprender un negocio de e-commerce, el poder tener varios carriers de opción para hacer el shipping, para hacer el shipping, con precios, con tipos de cambio, depende del país, etcétera. Y eso es una plataforma, un plug and play, como así se dice, muy sencilla que cualquiera puede obtener, obviamente, a través de las licencias. Y eso empieza a transformar y a incentivar a la gente, los entrepreneurs que quieren empezar a hacer algo, vender algo en internet. Muy fácil poner el Shopify. Otra cosa que quiero mencionar es, para el 2013, China se convierte en el mercado de e-commerce más grande del mundo. Que yo creo que hoy en día no nos sorprende, porque estamos acostumbrados a, y bueno, yo que trabajo en el mundo de la logística, ya sabemos que todo, todo lo que se compra en Amazon, incluso en ropas de marca, todo viene de China. Toda la maquina que viene de China. Tan es así, voy a hablar en un segundo, que hubo esta situación en la cual el presidente anterior, Donald Trump, puso los aranceles hacia China y Hong Kong, que estaban en un 3%, lo subió a veces hasta un 23, 25%, con ese afán de bajar ese monopolio de comercialización de la parte de China. Oye, Marce, perdón que te interrumpa. Es que acaban de escribir en el chat que las diapositivas están en modo presentador. O sea, como que no se ve la presentación completa. O sea, no sé si haya manera de... ¿Qué será? ¿Se ve mejor así o igual? Ya, ahí está. Ahí se ve mejor. Gracias por el feedback. Sí, no sé qué habrá pasado. Si es porque estoy usando la double screen aquí. No, no te preocupes. Gracias, Marce. No, gracias y una disculpa de que se estaba viendo medio mal. Bueno, para 2017 hay un gran enfoque en India también por la parte de los inversionistas, para la parte de e-commerce. Ya estamos hablando de una generación de ventas de 2.3 trillones. En el 2018, Amazon es cuando tiene un boom del 80% de crecimiento en sus ventas. Y en el 2019, si vemos el market share del e-commerce, tenemos a Amazon, eBay, Walmart y Apple, formando el total de un crecimiento del 61.5% del total de los 3.5 trillones de dólares que se tienen para 2019. De 2020 a 2019, un crecimiento de 24.1%. Suena poquito el 24.1% si lo comparamos a 10 años atrás, pero si vemos la curva, nada más de la diferencia de un año, y estamos hablando ya de trillones, la comparación de trillones versus el volumen, la cantidad de envíos es gigantesca. Bueno, voy a seguir a la siguiente. Y aquí lo que quiero presentar son los componentes principales de la parte que envuelven a la cadena de una solución logística de e-commerce. Entonces, lo primero que hay que entender y conocer muy bien es el producto. ¿Qué es el tipo de producto que se va a estar moviendo, que se va a estar vendiendo en este e-commerce? Es un producto que es sensible al tiempo, ¿ok? Entonces, ahí va a tener un impacto en cuanto al tiempo de tránsito. Va a tener un impacto a lo mejor de tener hielo seco, de tener algún tipo de cuidado, como pasa con todo lo de health care, las vacunas que ahora se están moviendo tanto, órganos, etcétera. Flores, que es una parte de e-commerce que es un gran éxito. Flores que salen de Colombia, de Ecuador, de Argentina, a Estados Unidos, Canadá, para el de las madres, para San Valentín's Day. Es un exitazo. Por poner algún ejemplo. Entonces, entender, es sensible al tiempo. Es un producto de alto valor. Se está transportando algo que vale millones de dólares, que sí existe en el mercado. Chips de empresas como Intel. Por ejemplo, por mencionar cosas pequeñas, estamos hablando de e-commerce, ¿no? Mencionando GE, motores de GE que ya estamos hablando de algo grande. Documentos, heavyweight, justo el ejemplo que estaba mencionando sobre motores de General Electric, ¿no? Entender, bueno, son heavyweights. Es Uglis. A Uglis le llamamos, en el mundo de la logística, a aquellos paquetes que tienen unas formas muy raras que te ocupa espacio en el contenedor, que no puedes poner en un conveyor, en una banda mecánica. Por eso le llamamos Uglis, porque está mal embalado, son formas raras y obviamente tiene una complejidad en su movimiento. Y conveiable, que es todo aquello que se puede meter en un, por decir, viene el nombre de conveiable, en un conveyor, en una banda motorizada y que sirve para automatizar el proceso. Entonces, entendiendo la parte, el tipo del producto que se va a mover, es lo primero para poder poner una solución logística y saber cómo se va a transportar, cuál es la mejor manera. Y voy a hablar un poquito más de eso en la siguiente slide. La otra parte es el pago, asegurar que se pueden hacer transacciones seguras y hay un claro entendimiento del desglose de cómo son los pagos. Muchas personas, yo estuve haciendo dos años de ventas en Washington, D.C. hace unos dos años, mucha gente quería empezar su negocio de e-commerce y tal y no entendía, no sabía bien que al final el shipping es caro y que tienes que contemplar que hay extra caros que hay que pagar, que van unidos a la parte del producto. Que si es heavyweight se tiene que poner, pagar un fee por sobrepeso, por sobredimensional, si es algo de alto valor se tiene que pagar un seguro, etc. Entonces, hay que entender muy bien en la parte del pago, cuando se está armando esta solución logística, cuáles van a ser los costos específicos por esa logística y asegurarse que el cliente pueda tener una manera de hacer esa transacción de manera segura. Tenemos la parte de regulación de comercio internacional, que es fascinante y puede ser bien complicada. Todo lo que son aranceles, que además cambian a cada rato, tú no puedes llegar a algo que pasa mucho, es que los clientes quieren una matriz porque van a empezar a vender, no sé, un cuadrito de estos para promocionales alrededor del mundo, o este que está de moda del alignment de los dientes, lo quieren empezar a vender, dame una matriz para yo poder ver qué necesito en cada país del mundo para poderlo estar mandando. Pues cambia, no podemos hacer una matriz, hay que estar revisando porque cambia de mes a mes los aranceles y los permisos. Entonces, junto con eso van los certificados, certificados, por ejemplo, sanitarios, certificado del país de origen. Mucho, por ejemplo, aquí va ligado la parte del counterfeit, cuando es pirata, los bolsos de Louis Vuitton o de cualquiera de los productos high-end. Es importante tener el país de origen, el certificado, permisos fitosanitarios, permisos de la FDA o de Fish and Wildlife, si estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos. El mundo de Dangerous Goods, la gente no sabe, la gente no sabe qué cosas son Dangerous Goods y no se lo imagina. Desde las baterías de litio hasta algún químico muy pequeño que se tenga, teníamos un cliente que quería empezar a mandar un kit hacia lugares muy pobres en África. No era necesariamente e-commerce, pero para dar un ejemplo, en el cual no se tiene electricidad ni se tiene agua, entonces se puede, los doctores ahí, los médicos no tienen la facilidad de poder esterilizar las herramientas. Entonces, ellos utilizaban algún químico especial que era lo que esterilizaba y ese era el plus de su producto. Bueno, mil cosas intentamos, complicadísimo para meterlos a esos ciertos países de África donde queramos meterlos por lo mismo. Entonces, las regulaciones de comercio internacionales son bien importantes cuando estamos hablando de esta solución logística porque no todo puede ir a cualquier país y hay veces que se necesitan permisos muy especiales que se tienen que sacar. Y por último, el transporte, que es la parte más fácil, que no se necesita saber mucho de logística, pero sabemos que es la parte marítima, que son los grandes barcos, la parte terrestre, que sería camión o sería tren, y la parte aérea, que son aviones o avionetas. Entonces, con esto que estoy mencionando, podemos pasar a la pregunta de por qué es tan importante entender el producto, que es el primer componente que mencionaba antes. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Tenemos tres rubros. Lo primero es el espacio que va totalmente ligado a la capacidad. Aquí tengo las fotografías de algunos tipos de contenedores. Entonces, no es lo mismo utilizar, por ejemplo, el primer contenedor que se ve ahí es un contenedor del main deck de un avión. Ahí pueden ver cómo está redondos, curviadito, que es como el tubo. O sea, donde ve el asiento, donde tú vas sentado en el asiento del avión, ahí es donde ves el contenedor. Ahí se ve perfecta la forma. Y luego tienes los otros que tienen una forma diferente, que van en la panza del avión o que están un poquito, la parte que a la hora que tú cargas un avión es como jugar a Tetris un poquito. Entonces, son varios de los contenedores que tienen que quedar de tal manera para optimizar el espacio. Y por eso es que hay diferentes formas de contenedor y diferentes tamaños de contenedor también dependiendo de los aviones. No es lo mismo un 727 que un 747 que un del S40. Y, bueno, tengo ahí el dibujo también de un contenedor marítimo. Entonces, muy importante conocer el tipo de producto porque yo sé que cuando yo daba el ejemplo del ugly, el ugly yo sé que no lo voy a poder meter en el contenedor que va en el main deck, el que tiene la curva. O si lo meto, no va a caber nada más y voy a perder ahí un montón de espacio. Y esos ugly, entonces, es mejor moverlos, por ejemplo, por el lado marítimo. Entonces, la parte de entender el producto es para poder saber cuál es la capacidad que necesito y cuáles son los tipos de contenedores que se requerirían. La parte del cuidado, muy importante también porque hay envíos que, por ejemplo, no pueden estar empilados porque se pueden arruinar o porque tienen un embalaje especial. Por ejemplo, este cliente Taylor Brands, que sé que está en México, ahorita no me acuerdo bien del nombre, pero que tú puedes llegar y hacerte tu propio traje a la medida. Y han desarrollado una app en la cual te haces la foto y te ponen ahí el feed y lo puedes pedir por internet y tal. No tienes que ir a la tienda y te lo hacen todo como tú quieras, muy especializado. Sus cajas son unas cajas que no pesan, pero sí son volumétricas y que tienen las flechitas de manera que tú no puedes acostarlas, no las puedes poner de ninguna manera. Y tampoco son stackables, no las puedes empilar. Entonces, es otro entendimiento que hay que tener sobre ese producto, el cuidado de ese producto, porque sabes que eso te va a ocupar un espacio cierto en el contenedor que no vas a poder encima meter otras cajitas para optimizar el espacio. Entonces, el embalaje especial y luego la parte de perecedera. Voy a poner ahorita el ejemplo que está ahora mismo, que son todas las vacunas. Además, asegurarse de que es lo que los ingenieros industriales lo saben muy bien, el last in y el first out, cuando lo estás metiendo al contenedor, de manera que sea el primer hito que saques para asegurar que no vayas a perder la conexión. Si se haga el sorteo y no pierdes la conexión siguiente. Entonces, todo esto tiene que tener, cada contenedor que se ve ahí tiene su chiste. Hay que saber cómo optimizarlo, cómo meter los paquetes para que pueda hacerse la optimización mejor de cada contenedor. Luego, el tiempo, que es la parte de, por ejemplo, si es un producto que puede ser diferido, que se puede quedar esperado en algún punto. Si es algo que es urgente, ejemplo, las flores del e-commerce que mencionaba antes. Es algo que cada vez que se lanza el 14 de febrero, el Día de las Madres o alguna otra cosa, situación especial de flores, eso es el last in, first out. Es totalmente urgente porque no se puede quedar en ningún hub, en ningún gateway. Tiene que seguirse moviendo. Entonces, algo que es importante entender en la parte del e-commerce es que, a pesar de que el cliente hace sus forecasts, y hablo de clientes grandes, por ejemplo, un Amazon, es muy complicado tener un forecast que tú te puedes basar en porque cambia. El poder predecir el comportamiento del consumidor en e-commerce es muy complicado y ha pasado, ¿no? Puede ser que por alguna razón, aunque ni el mismo cliente sabe, de repente se hacen un montonal de envíos y te llena, en el caso de Express Aéreo, te llena el avión. Y entonces, es muy difícil ya cuando tienes todos los envíos ahí enfrente, estar escogiendo y decir, oye, no nos voy a meter todos estos envíos que vienen de tal cliente. Y llenar mi avión, sino que tengo que escoger otros por allá. A la hora de la hora, cuando una persona está en piso, no te da tiempo de hacer ese tipo de sorteo o de tomar esas decisiones. Entonces, el e-commerce y trabajar muy, muy, muy de cerca con los clientes e-commerce grandes es clave para no afectar a los demás clientes que se tienen en la cadena de suministro. Porque te tiran todo el plan que ya se tenía. Y lo que sigue aquí que quería explicar, y no estoy haciendo aquí un time check, pero vamos bien, es algo que todo mundo ya lo sabe, lo mencionaba hace ratito, ¿no? Pero es pensar en, a la hora de poner la solución logística, entender cuál es el producto, cómo puedo optimizar y cuáles son el tipo de transporte que voy a usar. Entonces, barco generalmente en el mundo del e-commerce se utiliza para abastecimiento de almacenes. Cuando yo tengo un fulfillment center, donde voy a tener ahí todo mi inventario para que en el momento en que el cliente, voy a poner ejemplo en Canadá, para que el momento en que el cliente en Canadá haga un pedido de unas zapatillas de ballet, sabe que le va a llegar en dos días. ¿Por qué? Porque allá hay un almacén donde hay todo un inventario de zapatillas que llegaron de China. Y entonces, ahí es el ejemplo en el cual no tienes que estar pensando en meter todas las zapatillas en un avión y pagar un precio más caro, sino que puedes manejar todo tu inventario en barco, dejarlo en un full swimming center. Y la last mile, que es lo que nos lleva al siguiente punto, que es todo el vehículo, esta last mile es cuando se utiliza un camión o se utiliza una camioneta para hacer la entrega. Y el otro momento en el que se usan los vehículos son en los cruces fronterizos. Yo no me he topado con ningún cliente de e-commerce, pero aprovechando, porque también es un tema de logística y es importante entender cómo hay que estar siempre pensando en cuáles son los diferentes medios de transporte a utilizar. Toda la parte del sur, perdón, del norte de México, que está lleno de maquiladoras, no te conviene de un San Diego volar a un Guadalajara y luego subir y volarlo otra vez a Tijuana. Entonces, ahí es cuando se utiliza todo, todo en el borde, en la frontera, se utiliza el cruce fronterizo y es algo que también se debe tomar en cuenta porque obviamente tus costos van a bajar. La parte del tren, que es súper parecida a la de los camiones, es también para abastecimiento de almacenes y tiene sus restricciones de espacio. También tienen diferentes tipos de contenedores. Y, por último, la parte de cuando se utiliza el avión, que es justo para abastecimiento de almacenes just-in-time, que también puede ser en los fulfillment centers del e-commerce. No nada más se utiliza el barco, pero hay ciertos inventarios en los cuales vamos a pensar el año pasado el papel del baño, que había tanta escasez de papel del baño. Bueno, ahí, aunque tú lo puedas pedir por Amazon o lo que sea, el papel del baño, no daba tiempo a estar mandando todo por barco y todo era tal urgencia. Y era un tipo just-in-time, manejo de inventario, que se tenía que estar mandando todo en avión al fulfillment center. Y, obviamente, ese específico inventario de papel del baño se estaba vaciando el mismo día. Y la parte de abastecimiento express y de entrega directa, que ese es el ejemplo, podríamos decir, el ejemplo clásico de lo que uno piensa cuando vas a pedir algo por e-commerce. Voy a comprarme unos zapatos de Netta Porter en Inglaterra y sé que me va a llegar de Londres o del lugar donde tienen su fábrica en Leeds o lo que sea y me va a llegar directamente a mi casa. No de un fulfillment center, sino directamente de la planta. Bueno, esto es lo que hay que pensar cuando estás realizando una solución logística y jugar con, bueno, conocer muy bien el producto, jugar cuáles son los medios de transporte y con eso llegar a cuál es la mejor solución. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí lo que quiero explicar es los modelos de negocio del e-commerce, porque la solución logística es diferente para esos dos modelos. El primer modelo es aquel que es un emprendedor casero que trabaja desde el sótano o desde el garage y va a hacer algo. Y yo, cuando trabajaba en Metas, me quedé sorprendido de clientes que tuvieron un exitazo, de que empezaron así en el sótano y empezaron a vender. Hay un modelo que está muy de moda y yo lo he visto aquí en Estados Unidos. Gente que a lo mejor vivió en Estados Unidos cierto tiempo y se regresó a Dubái o se regresó a algún lugar, a Etiopía o se regresó a algún otro lugar y se me antojan unas Pop-Tarts y se me antojan, estoy pensando en pensar, el Cheerios, el cereal de Cheerios o lo que sea. Este tipo de negocio monta su página de internet específica para tal país, porque es el enfoque de mercado que hacen y la gente de Etiopía llega y pone toda una orden. Estos muchachos van, se van al súper, se van al Walmart, compran todo lo que tienen que hacer, lo ponen en una caja, lo envían. Aunque no lo crean, yo conocí a dos clientes que hicieron millones de dólares empezando así. Ahorita lo que está pasando es que mucha gente está copiando este modelo de negocio porque funciona y ya empieza a haber más competencia y también la gente se empieza a topar con estos aranceles y la parte de comercio internacional que manejaba, que mencionaba un poquito antes, que es lo que hace difícil o que no puedan salir adelante en su negocio. Entonces, el emprendedor casero del sótano del garage, para ellos lo que es importante, lo que se tienen que estar fijando para poder ser exitoso es que su producto sea servible y sin daños. Y hay que entender que para este tipo, para este modelo de negocio, un daño o algo que se arruine, pues va a ser un costo muy alto porque hay que pagarle de vuelta al cliente, porque pierdes la satisfacción del cliente. Y si tienen estudios de que una vez que tú pierdes un cliente, para poder recuperar al cliente puede tardar de 5 a 6 años. Entonces, pues obviamente si hay alguien que está empezando con algo de e-commerce, no hay espacio para poder tener este tipo de errores. La velocidad, obviamente porque es e-commerce, es importante. Entender la parte de garantir retornos para un emprendedor casero es complicado y es caro. El poder presentar una garantía, el poder presentar un esquema de retornos. Hay veces que es mejor dejar en el país el envío que el cliente no quiso aceptar y que se destruya a pagar de regreso o retorno. Pero para ellos, pues va a ser un golpe duro a su P&L en el negocio que están empezando. Entendimiento con el pago de impuestos, que es mucho el tratar de consultar, investigar en internet, ver cómo lo pueden hacer. Al final, como decía hace rato, quiero que me hagan una matriz y me digan qué documentos necesito para cada país y entonces ya sé perfectamente dónde voy a mandar. No es tan fácil. Y para un emprendedor casero, tienen que hacer un trabajo de consultoría o contratar a alguien para eso que va unido al entendimiento de permisos de importación y exportación. El otro esquema de negocio es el fulfillment outbound and inbound. Y es cuando pensamos en las grandes empresas de e-commerce y no nada más Amazon, que está tan diversificado y que vende todo tipo de productos. Pero un cliente, por ejemplo, Zotop de China, que es inéxitazo. A lo mejor ustedes lo conocen. Mi hermana me decía, el otro día platicábamos de ese cliente y me dijo ella que sí, sí lo había escuchado. Se manda un montón para México y es ropa que viene de China, ropa y zapatos y, bueno, es un exitazo. Un cliente gigantesco que, aunque no lo crean, es de los que hay tanta la demanda que ellos no tienen hasta un backlog de que no pueden sacar todo el producto de todo lo que han vendido porque no encuentran el espacio, la capacidad del carry para poder estar mandando todo. Así de exitosos son este tipo de clientes que ya tienen toda una infraestructura, una operación compleja, bastante sólida. Y aquí la diferencia con un emprendedor casero es si hay algún daño o algo se pierde, generalmente van a estar asegurados. Entonces, el golpe a la diferencia de un emprendedor casero no es tan grave. La velocidad obviamente tiene la misma importancia, garantir retornos, generalmente ya tienen una estructura, un contrato con el mismo consumidor de cómo va a funcionar, una manera de manejar el retorno que está contemplado dentro de su budget. El entendimiento con el pago de impuestos, permisos de importación, tienen empleados que están con el broker's license, que están especializados, no tienen que estarle preguntando, contratando a nadie, son sus propios empleados. Y, bueno, también yo diría el control inventario en la mayoría de los casos porque manejan fulfillment centers y, por lo tanto, tienen una operación compleja sólida. Entonces, con esto pasamos a los elementos, lo que quiero mostrar en esta slide es cuál es, analizar un poquito qué es lo que, cuáles son los cambios en la escala de valores que han sucedido a raíz del 2020. Un poquito lo que Susa mencionaba al principio. Entonces, aquí estoy poniendo cuatro eslabones importantes en la cadena de e-commerce de logística, empezando por el vendedor e-commerce, el transportista, la aduana y el consumidor. ¿Qué es importante para un vendedor de e-commerce? El mayor margen posible, tener existencia del producto y alimentario porque si no se les cae el negocio. Uno de los clientes, de los que empezaron en el sótano, impresionante, esta señora vendía una cremita mugrosa. Una cremita mugrosa y a los seis meses, siete meses de que había empezado a enviar con nosotros y todo, la señora ya traía un, ¿qué era? Un Porsche o un Lamborghini, estaba feliz, feliz porque había hecho un dineral por una cremita. Si esa cremita la deja de hacer, este, donde la traía de China o de Colombia, no me acuerdo dónde la traía, pues se le cae su negocio. Entonces, existencia del producto y alimentario es súper importante. La satisfacción del cliente, por lo menos lo que decían, quieren tener clientes repetidos y no clientes que tengan una mala experiencia y que lo pierdan. Para el transportista o carrier, lo que mencionaba, la importancia de tener la capacidad. Puedes tener todos estos clientes que quieren mandarte todo esto, vas a hacer un dineral, pues sí, pero ¿y de dónde saco más capacidad? Entonces, es muy importante tener la capacidad y poder entregar en tiempo requerido por el cliente. La aduana, el pago de impuestos, súper importante y el control de los bienes que van entrando al país. Y por el lado del consumidor, pues es la urgencia, ¿no? Quiero que llegue bien y rápido y ya. Entonces, antes del 2019, era, nosotros nos acordaremos, era, se me antoja, ¿no? Se me antojan unos tenis, este, Salomon para irme de hiking o se me antojan unos audífonos que salieron de no sé dónde. Y de pronto en el 2020, las tiendas cerradas, ya no voy a decir el caso del papel del baño, pero justo cosas del súper que se necesitaban y se convierten en un, ya no es que se me antoja, quiero, me encantaría o voy a ahorrar, es necesito. Entonces, es conseguir esta explosión del e-commerce que cambia totalmente la, el comportamiento del consumidor y que entonces hoy en día, ¿no? Nos, ya, ya no, ya no distinguimos entre el quiero y el necesito. O sea, ya es, ya es lo mismo, ya no se me antoja o ya es esto, mente hasta cuántas veces al día te mentes a ver qué estás comprando en e-commerce. Porque, ay, se me acabó este, una de mi, de mi equipo decía, decía hace unos, unos dos o tres años, no es que se, fui al súper y se me olvidó comprar Q-Tips y los pedí por Amazon. Ya ni la muelo, ¿verdad? Pues sí, seguimos haciendo que crezca este, que crezca ese negocio nosotros mismos. Entonces, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta esto a cada una de estas, de estas partes? Antes del 2019, se trataba de que el vendedor tuviera mayor margen. Después del 2020, hoy en día, el margen se ha cortado. Es más sobrevivir. ¿Por qué? Porque los costos han subido del transporte, ha habido cambios en la parte de las regulaciones. Y ahora necesito tener una entrega rápida y más rápida que la competencia. Porque si no, el cliente, en lugar de pedirlo en Target, se va a ir al Walmart o se va a ir a Liverpool o se va a ir a cualquier otra que le entregue más rápido. Por el lado del transportista del carrier, antes era llenar el 100% de capacidad, asegurarme que vaya al 100% todo mi transporte. Ahora es, necesito más vehículos. Antes era, bueno, tengo que asegurarme de procesar en tiempo. Hoy en día es automatizar para procesar. Porque es tal el nivel de requerimientos, de envíos que están llegando, que se están moviendo, que muchas veces no es suficiente la capacidad humana para estar haciendo los sorteos, para estar haciendo los loading, offloading del transporte. Yo no sé si se ve esto. Voy a quitar esto. Creo que ya lo arruiné. Perdón, es que no conozco muy bien el Google. Es la primera vez que lo estoy usando. Bueno, pude quitar el atrayito por si molestaba. Y, obviamente, para un transportista, un carrier, pues, antes usaba mucho el barco y las líneas comerciales. Dejan de volar los aviones debido a la pandemia. Ya no hay líneas comerciales, ya no hay espacio. Las líneas comerciales se están vendiendo en la panza del avión. Y, entonces, los freight forwarders, sobre todo, ya no tienen cómo mover estos envíos. Entonces, se tienen que mudar a estar utilizando avión de empresas. Digo, avión que usaban, perdón. Aviones de carriers o de otras empresas que tienen los aviones propios para no estar dependiendo de commercial airlines. Y, obviamente, esto es un costo más alto. Por el lado de la aduana, igual. Cobranza de impuestos, cumplimiento de logística internacional, queda igual. Y, por el lado del consumidor, lo que cambia es el sentido de urgencia. Lo que decía, nos volvemos más desesperados, nos volvemos más comodinos. Queremos todo más rápido. Qué flojera ir a buscar un reloj. Qué flojera ir al súper a comprar jugo de naranja. Mejor lo pido por internet. Y, las nuevas regulaciones que este año son grandes, grandes. Son dos cosas muy grandes que es el lanzamiento, bueno, lo que pasó Brexit en el principio de enero. Y el BAT-22 que es para dejar, ya no existe el de mínimos. El de mínimos es cuando estaba perdonado el no pagar impuestos para valores de cierta cantidad. En Europa era lo que era menos de 22 euros. Ahora ya todo va a pagar impuestos. Y eso pega durísimo directamente al e-commerce. Me parece que lo tengo en... Sí, lo voy a mostrar en esta slide. También un poquito para ver cómo voy de tiempo. Voy bien de tiempo. Entonces, con todo lo que expliqué hace un momento, ¿cuáles son los retos de e-commerce que tenemos para el 2021? Tenemos un ambiente de crecimiento de e-commerce internacional del 24% y un crecimiento de B2B internacional del 80%. Y quiero explicar un poquito esta parte porque una de las cosas que está pasando en el mundo de la logística justo es, el año pasado, muchas plantas manufactureras dejaron de estar produciendo. Que si lavadoras, secadoras, otros bienes que eran más grandes, los LGs, los Whirlpools, todos estos. Whirlpool, ya no me acuerdo cómo se llama. En el 2021, entonces, tienen un backlog de órdenes que se han pedido y entonces empiezan a producir, 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 producir. Y entonces, claro, quieren mandar todo lo que no se mandó en el 2020. Entonces, hay un crecimiento enorme de B2B que no se tuvo en versus el 2020. Y volviendo a lo que presentaba en la primera o segunda slide es, a la hora de que uno está manejando la logística y la optimización de espacios, te encuentras con que tienes un montón de cajas e-commerce, ¿no? Paquete de máximo, no sé, 30 kilos. Y por otro lado, tienes estos heavyweight, como mencionaba antes, de 300 kilos, 250 kilos. ¿Cuál priorizo? ¿Cómo los meto dentro del contenedor? Etcétera. Entonces, para un vendedor de e-commerce, ahora tiene una situación en la cual está peleando el espacio con el B2B que creció muy, muy fuerte y que ocupa tanto espacio. Tanto la capacidad. Entonces, para un vendedor de e-commerce, está desde cosas como la competencia del producto, de dónde lo voy a sacar para tener mi mayor margen. Lo que mencionaba hace ratito de los aranceles que se metieron en Estados Unidos para los productos que vienen de China, hicieron ricos a Vietnam y a Corea. Estoy exagerando un poquito, pero sí, fue una súper oportunidad que Vietnam y Corea del Sur agarraron y muchos de los clientes de e-commerce empezaron a cambiar de través de su producto de China a Vietnam y a Corea. Y está esta situación a través de competencia, de que los precios empiezan a subir igual. Entonces, para ellos es bajar los costos, mantener el tiempo de tránsito al mismo tiempo. Esta competencia que yo mencionaba del B2B y el healthcare, muchas veces la gente pregunta, o clientes preguntan, oye, ahorita con lo de las vacunas, entonces, ¿qué? Se le va a dar prioridad y entonces se va a tardar más mi envío en llegar, etcétera. No funciona tanto así, pero sí es una realidad que se está peleando con esta otra industria que también es muy importante en el momento. Tienen que buscar un carrier que tenga equipo propio para no estar dependiendo del, como mencionaba, o de barcos o de commercial airlines que ahorita no hay. Y eso te incrementa el precio. Y los nuevos aranceles que están saliendo este año del BAT-22, que les puede tirar el margen. Entonces, si tú estás sacando un margen de 2 euros, por ejemplo, por cada cosa que mandas a Europa, que vale a lo mejor 17 euros, o sea, menos de 22 euros, y ahora vas a tener que pagar un BAT de 2 euros, ahí se te fue tu margen. Entonces, que a lo mejor esa empresa se va a salir del mercado. Entonces, ese es uno de los retos para el vendedor de e-commerce, de lo que está pasando ahora. Para el transportista es cómo le hago para diversificar y poder seguir transportando y seguir agarrando todo el negocio. Healthcare, que tiene limitantes de dangerous goods. B2B de urgencia, porque hablando del B2B, también están todas esas partes que se necesitan para las plantas manufactureras que te crea un paro de producción si no llegas a ciertas piezas. Entonces, es un B2B de urgencia y asegurarse cómo le hago para no perder a este cliente, porque le voy a parar su planta. La parte de automatización, de sorteo y carga, como mencionaba hace rato, la conectividad, cuando desaparecen tantos vuelos comerciales, todo el ruteo de los vuelos cambia. Toda la conectividad que se tenía proyectada hacia Argentina, hacia Brasil, hacia los países chiquitos, por ejemplo, de América del Sur, de Latinoamérica, perdón. Creo que es lo mismo. Cambia totalmente porque ahora ya no hay aviones y entonces solo se tienen, no sé, dos aviones, tres aviones que van a viajar a uno a San Pablo, al otro viaja a Buenos Aires y no solo como yo a los demás lugares. Entonces, ¿cómo se realiza ahora un esquema de conectividad que sea en tiempo? Compro equipo nuevo, compro más aviones, compro más vehículos y luego, ¿qué va a pasar cuando empiecen las líneas aéreas otra vez a moverse y vuelva a abrirse la capacidad ahí? Y entonces voy a pedir a estos clientes, que sé que tengo estos clientes que me han estado utilizando por el momento porque no tienen otra opción. Y en cuando se abren estos otros modelos de transporte, les es más barato y me van a dejar. ¿Y qué voy a hacer con, no sé, el avión que compré? Y el estar revisando también cómo ser creativo para poder mantener justo esa diversificación, meter a lo mejor fees para productos de emergencia, para productos congelados, esquemas de prepago que ayude al cliente con estos nuevos esquemas de aranceles del BAT22, por ejemplo, para evitar su problema. O sea, hay que estar pensando y reinventando, ok, ¿cómo le podemos ayudar al cliente? ¿Cómo puedo yo cobrar un fee extra que me ayude a mí para poder mantenerme? Pero también ayuda al cliente para que siga conmigo. Y por el lado de regulación de comercio internacional, para ellos, importantísimo la información correcta. En B2, en la parte, en e-commerce, pasa mucho que se mandan los envíos con una descripción que dice ropa o se dice mercancía. Y no es lo mismo importar una blusa de tejido de lana que una blusa de poliéster. Entra con un diferente HTS, tiene un diferente arancel, depende del país. Entonces, para la aduana es muy importante tener la descripción correcta. Y en el mundo del e-commerce, entre que, como decía, el emprendedor que trabaja desde su casa no sabe mucho de esto, te manda información genérica y eso no le gusta a la aduana. La recuperación de impuestos que va ligado con tener la información correcta. Y el asegurarse que pueden manejar las nuevas regulaciones de B2. El aumento de e-commerce no es nada más un problema para el carrer y cómo transportarlo para el vendedor, para poder bajar sus costos, sino también para la misma aduana. Porque entonces tiene un montón de más envíos que tiene que estar revisando y asegurándose que sean compliant. Y por último, en los 3 minutos que me quedan, nada más quiero yo compartir mi experiencia. En los últimos 14 años han sido fascinantes. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar en casi todas las áreas de la empresa, excepto en finanzas. He hecho trabajos que yo como ingeniera, obviamente me encantaron que a lo mejor otras personas no harían que estaba yo loca. Pero, por ejemplo, cuando manejé la operación de JFK de Nueva York, la operación de rampa del manejo de aviones, desde el manejo de sorteo, manejé ahí el sindicato de Nueva York, todo ese equipo sindicalizado, aprendí muchísimo. Fue una experiencia increíble, un trabajo muy pesado porque es 24-7, pero aprendes de todo. Aprendes cómo se maneja un aeropuerto, cómo se cargan aviones, entiendes cómo es la planeación del network. Pero tú no te puedes tardar más de 15 minutos de lo que está scheduled, perdón que estaba recuerdo con mis palabritas, de lo que estaba agendado para departir un vuelo, porque ya le hacen la torre a todos los vuelos internacionales, ni internacionales, no, pero a todo el network aéreo. Y no nada más de la empresa, sino de todas las empresas, porque al final los aviones dependen de un hangar y de un gate que se les asigne para poder despegar y eso es lo que crea atrasos, atrasos por todos lados. Entonces, un trabajo muy interesante. Por un lado, la parte de customer service, que para nosotros ingenieros, a lo mejor dirás, no, pues eso de customer service no es para ingeniería. Hay dos cosas súper interesantes para hacer, para optimizar el manejo de llamadas, meter mucha creatividad, modelos matemáticos simples. Es buenísimo. Trabajar en la logística es entender el end to end de los negocios, es entender cómo las diferentes industrias, cómo trabajan las diferentes industrias, cómo venden las diferentes industrias, las estrategias de ventas, cómo son diferentes de cada lado. Entonces, es un mundo muy dinámico que siempre aprendes, que tienes que estarte reinventando, que te tiene, como se dice aquí, fired up, y con esa motivación todos los días para poder hacer algo diferente. Es algo muy rápido, es algo, sí, es muy demandante, por supuesto que sí, porque es un ambiente exprés, pero es un viaje maravilloso que yo sí recomiendo, si alguien tiene interés de lo que estuve comentando aquí y de meterse a un mundo en el que nunca se va a aburrir y que puedes hacer de todo, entender de todo, meterte a mover de todo, arreglar de todo, y que además es una industria muy noble y que tiene mucho futuro, pues súper recomiendo, ¿no?, que trabajar en una empresa de logística. Y obviamente yo digo exprés porque es el mundo en el que yo he vivido y que es muy, muy divertido. Y ya con esto termino y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de alguien. Muchas gracias, Marce. La verdad, muy interesante la plática. Fíjate que ahorita que comentabas, es lo que comentábamos al principio, o sea, que ya antes era una cuestión de antojo y rara vez pedías por e-commerce y por todas estas plataformas y ahora se ha convertido en una necesidad. O sea, me voy a ventanear porque aquí está mi esposo conectado también. Pero hay veces que yo hasta el shampoo pido porque ya digo, pues de ir al súper y a la farmacia, pues mejor lo pido por Amazon y la verdad es que pido así shampoo, zapatos. No me vaya a regañar ahorita mi esposo, así de que qué bárbara. Pero sí, ya se convirtió en algo que ya es una necesidad. O sea, ya mucha gente, cosas que antes ibas al súper a comprar, hasta te sale más barato comprarlas por Amazon y ya es lo que hemos estado haciendo y es lo que la pandemia nos ha empujado a hacer de cierta manera. Entonces, es muy interesante todo este tema del e-commerce y de verdad, y de cómo ha ido cambiando, sobre todo este último año y medio, cómo se ha dado este boom del e-commerce. Y la verdad, te agradezco muchísimo, Marce, que hayas estado con nosotros. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, les voy a poner en el chat una pequeña encuesta. Les toma un minutito contestarla. Y es una encuesta para que nos ayuden también a nosotros a mejorar en nuestras pláticas, qué les gusta, qué temas les gustaría que abordemos, etcétera. Entonces, pues voy a dar inicio. Vamos a ver aquí, vi ahorita una pregunta. Bueno, Oliverio Cruz dice que muy interesante, muchas gracias. Y dice, María de Lourdes Becerra, dice, cuando hablas de logística en e-commerce, ¿podríamos considerarlo como e-logistics o son diferentes? Es una pregunta que no tengo la respuesta y que te la debo, Susa, y se la podemos mandar después a María de Lourdes porque no lo sé. Sí, no te preocupes, Marce. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Nos las pueden escribir aquí por el chat. O si gustan, abrir el micrófono como se les haga más fácil. Pregunta Ricardo Márquez, Marce. ¿Qué hay en la industria para el desarrollo sustentable? A ver, ¿qué hay en la industria para el desarrollo sustentable? Nos estamos refiriendo a toda la campaña, todo el enfoque de Go Green. O sea, sustentable ambientalmente. Porque si esa es la pregunta, obviamente hay un gran enfoque, ¿sí? Sí. Sí. Hay un gran enfoque, por este lado, por el simple hecho de que el transporte utiliza combustibles. Entonces, tenemos, bueno, se tienen, ¿no? No nada más en la empresa en la que yo trabajo. Pues, se tienen planes para ser 100% cero contaminantes para 2,000, o sea, no mejor sí, 2030, 2035, a través de tener vehículos electrónicos en su mayoría y empezar a estar cambiando el uso de los vehículos que estamos teniendo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues, se tienen muchas campañas, ¿no? O sea, campañas que tenemos en la industria desde ir a recoger basura en los parques, ir a recoger basura aquí en Miami, que hay tanta playa. La manera de utilizar el lugar de papel, ¿no? Hacemos, te tienes que certificar, por ejemplo, aquí en la empresa, para no estar gastando papel. ¿Cuáles son los hábitos que estás cambiando para poder contribuir y hacer un mundo más sustentable? Pero eso por el lado diario. Sí, o sea, más que nada lo que tenemos, es totalmente un enfoque, le llamamos el enfoque Go Green. Sé que las otras empresas en la competencia están haciendo lo mismo, pero más que nada va unido a ser, a usar vehículos eléctricos. Sí se tienen pilotos de usar drones para hacer entregas, en lugar de estar utilizando un camión. Las cosas que nos tocan a nosotros muy cerca, por ejemplo, en mi equipo, que mi equipo desarrolla soluciones muy especializadas. En la parte de automatizaciones, bueno, si yo tengo un camión, ¿por qué voy a tener un camión formado cierto tiempo gastando la gasolina para hacer las entregas en tal fulfillment center, puedo hacerlo de alguna otra manera y evitar esa contaminación que se tiene? Es, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando para un cliente de tecnología ahora. Entonces, la respuesta es si en la industria hay un gran interés para crear estas soluciones que ayuden a tener un mundo sustentable. Perdón, mi traducción a lo mejor no suena tan bien, pero sí hay un enfoque sobre eso. Muchas gracias, Marce. Hay otra pregunta aquí de Oliverio Cruz, que pregunta, ¿qué porcentaje del negocio de DHL lo ocupe el e-commerce? Ha cambiado y hacia el número, yo no voy a contestar por el lado DHL, ¿no? Porque puede ser información confidencial. O sea, yo diría que en la industria en general, si hablamos de volumen de envíos, podría ser un 60, 70% en cuestión de volumen, no de capacidad. No de, si es exacto, de capacidad o de tonelaje, sino de la cantidad de envíos. Porque hay que acordarnos que el e-commerce tiende a ser siempre cajas más chicas. Entonces, volumen de envío sería un 60 y 70%. Y porque se tienen controlado. Si se abre la puerta, se va todo en eso. Perfecto. Y, a ver, Francisco Rosas, me está levantando la mano. Hola, Marcela. Hola, buenas tardes a todos. Marcela, muy interesante el apasionante mundo de la logística. Y tú mencionas algo que es lo importante de las operaciones internacionales. ¿Qué implica para la industria de la logística y el comercio internacional el operar un aeropuerto como de Santa Lucía, que sería un alterno al aeropuerto de la Ciudad de México? Máxime, que el aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra saturado con los slots, con las operaciones que se requieren de preliberación y de revisiones en aduanas. ¿Qué tanto impacta el aeropuerto de Santa Lucía en este sector del e-commerce? Gracias y felicidades. Sí, gracias. El impacto, lo que se ha estado haciendo en las empresas que utilizan el transporte aéreo para hacer entregas express es crear hubs alternos a los aeropuertos principales. Entonces, si nos vamos al caso específico de México, no hay una dependencia grande del aeropuerto de Santa Lucía, porque ya se tiene toda una planeación de red aérea en el cual se mandan cosas hacia Querétaro, hacia Guadalajara, hacia Monterrey, hacia Mérida. Me parece que tenemos algunos vuelos. Y a México, a la Ciudad de México se tienen, no recuerdo en este momento, pero se tendrán a lo mejor tres vuelos diarios únicamente. Entonces, no pega tanto el hecho de utilizar el aeropuerto de Santa Lucía como algo alterno. Y yo lo sé por la competencia, puedo hablar un poquito más por el lado de Estados Unidos, porque es donde más tiempo he estado y más conozco. Pero las empresas, creo que es FedEx, tiene su hub en Memphis. No lo tienen en Nueva York, no lo tienen en D.C., no lo tienen en Los Ángeles, porque son aeropuertos que ya están muy, o sea, son hubs, son aeropuertos que ya están muy, muy, muy saturados y es muy complicado trabajar en ellos. Entonces, los carriers, las carreras logísticos van a estar buscando aeropuertos alternos en el cual puedan mantener la mayor cantidad de aviones. En e-commerce, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos o se necesitan adquirir más vuelos, adquirir más aviones, para poder con ese volumen que está saliendo con e-commerce. Y eso es lo que ha estado pasando en el último año, ¿no? La adquisición de nuevos sectores en Europa, en México, aquí en el continente de Estados Unidos, debido a la gran demanda del e-commerce. Realmente sí lo ha transformado y nos ha hecho estar viendo cómo adquirir más vehículos de transporte. Espero que con eso responda algo la pregunta. No, muy bien. Muchas gracias. Sí, es correcto. FedEx tiene su hub en Memphis y QPS en Louisville. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias, Francisco. Gracias, Marce. Pues hay dos preguntas más. Miguel Ángel Bernal dice que se comentó sobre Shopify en la presentación. ¿Hay alguna recomendación de open source similar para la parte de e-commerce? Yo no recomendaría ninguno porque hay muchos en el mercado. Tenemos, no sé, nosotros trabajamos como con 20, ¿no? Está Shopify, está Process Weaver, está... Hay muchos y yo no tengo el conocimiento a detalle del por qué los clientes escogen alguna plataforma o alguna otra plataforma. Entonces, si es una pregunta enfocada a tratar de arrancar un negocio de e-commerce, yo creo que lo mejor sería, pues sí, dar un poquito, hacer una investigación. Es algo que yo podría recomendar o que, si quisiera hablar a FedEx, a esta FETA o a DHL, se pudiera dar un... Pues sí, algunas recomendaciones. Es más enfocado a lo que el cliente necesita. Lo que hacemos nosotros de las empresas es nada más estar listos para poder hacer los plug and play con el Shopify, con el Global E, con todas estas plataformas para creación de guías, para transmisión de checkpoints, para la creación del pick-up. Muchas gracias, Marce. Y, pues, una última pregunta de Carlos Antonio González que dice, el tracking de la última milla se ha vuelto mucho más importante en estos tiempos. ¿Qué recomendaciones tienes cuando hablamos en tema de logística internacional para no descuidarla, Marce? No sé si entendí muy bien la pregunta del tracking. El tracking es estar asegurándose o estar monitoreando en dónde está el envío. Si la pregunta va un poco dirigida, vamos a poner al ejemplo de Europa y lo que viene de las regulaciones de BAT-22, en el cual dices, bueno, ya salió mi envío, no sé, yo vivo en Bruselas y ya salió mi envío que pedí de Farf Tech, no sé, una playera deportiva y sé que vienen de una manufacturera de China. Si el tema es, bueno, ya llego a Bruselas y la última milla va a ser de Bruselas a mi casa, por así decirlo, y esa es la parte en la cual hay que estar monitoreando, realmente no debiera, ha habido mucho desarrollo tecnológico para poder dar la información al cliente que sepa cuándo se le va su entrega del envío. Entonces, si se tiene un backlog o una situación de weather en Bruselas, porque hubo nieve o porque hubo, ahí siempre llueve, ¿no? Pero hay una situación en la cual no dejó que los aviones salieran y se crea ahí un backlog de volumen, si va a estar afectada la última milla, porque no se va a poder estar sorteando, sacando los envíos a tiempo para hacer esa última milla para entregar en Brujas, ¿no? En Bélgica. Esa es la parte del tracking. Entonces, por el lado de la logística, lo importante es buscar esos esquemas de automatización en sorteo para que cuando se tienen situaciones de backlog de envíos por alguna circunstancia o por el año pasado que se tuvieron o se siguen teniendo casos por la epidemia y no hay gente que va, la suficiente gente que vaya a trabajar, se pueda tener esos esquemas automatizados para poder liberar ese backlog y no atrasar esa entrega de la última milla. Lo demás es automatizado. Entonces, ya tener los camiones, los couriers, el schedule para recolectar y para entregar, en el caso este, desde Bruselas hacia la última milla. No sé si eso contesta la pregunta. Hola. Yo hice la pregunta y, sí, de hecho, estuvo, estaba justo enfocada a esa parte que explicaste, entonces quedó bastante bien. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Perfecto. Pues con esa pregunta terminamos, Marce, de verdad, a nombre de posgrados de la Facultad de Ingeniería. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a darnos esta plática tan interesante. La verdad, estuvo muy padre y, de verdad, a nombre de todos, pues te agradecemos muchísimo que desde Florida nos estés acompañando. Y, pues, bueno, antes de terminar, quisiera comentarles de un proyecto que están haciendo nuestros alumnos ingenieros de la Facultad, que es el proyecto Colibri. Este proyecto Colibri se trata de estos alumnos de ingeniería y están con MIT, de la mano de MIT, para lanzar el primer, uno de los primeros nanosatélites al espacio. Ya se terminó toda la etapa de diseño y desarrollo y ahorita están en la etapa de construcción del satélite. Entonces, estamos haciendo una campaña para recaudar fondos para que los chavos puedan construir este satélite y lanzarlo al espacio junto con MIT. Entonces, si quisiéramos, les voy a poner aquí en el chat. No sé si, bueno, Andromeda, me pudieras ayudar a poner la página de internet donde pueden meterse para ver todos los datos de estos chavos de misión Colibri. Y pueden donar desde un peso y lo que ustedes donen, la Universidad Panamericana lo va a duplicar. Entonces, pues, nos gustaría mucho poder contar con sus donativos para estos chavos. Va a ser un orgullo para todos que puedan lanzar este satélite al espacio. Y pues, cualquier donativo, todo suma, todo es bueno. Y pues, ojalá puedan ayudarnos a donar. Les digo, puede ser desde un peso, lo que ustedes quieran. Y la Universidad vamos a duplicar esa cantidad que ustedes donen. Entonces, les voy a poner aquí en el chat. Déjenme, aquí se las estoy escribiendo. Es la página, ah, ahí está. Donadora.org slash misión Colibri. Entonces, pues, si nos pueden ayudar a lanzar este nanosatélite, pues, les vamos a estar muy, muy agradecidos. Y a estos chavos, pues, ni se diga que le han echado todas las ganas del mundo y han trabajado muchísimo para poder hacer esto realidad. Entonces, pues, sin más, les agradecemos muchísimo a todos los que se hayan conectado. Marce, te mando un fuerte abrazo hasta Florida. Muchas gracias por habernos acompañado. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y los esperamos en nuestro siguiente After Business. Acuérdense que es el primer jueves de cada mes. Y, pues, los esperamos para nuestra próxima plática de After Business. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche.